Nos metemos en temas programáticos, Nacho, y justamente nos metemos en temas de seguridad. Uno escucha o lee, mejor dicho, lo que es la parte política y del discurso de Pedro Bordaberri, del Partido Colorado, y a la vez analiza lo que dice Bonomi, lo que dice el candidato Tabaré Vázquez, da la sensación que estamos en dos países distintos. Por ejemplo, Vázquez habla de reducción de delitos en Ciudad Vieja a través de las cámaras de seguridad, que casi siete de cada diez de los presos que están recluidos en las distintas cárceles o estudian o trabajan o hacen ambas cosas. Hay una reducción de los homicidios, por ejemplo, en el 2013. Y todo eso justamente es lo que ustedes estaban criticando. Mire, Vázquez dijo en Buenos Aires, dijo, los resultados de las políticas de seguridad ya se están viendo. Mientras lo decía, este mismo fin de semana tuvimos tres homicidios. Es decir, el que le contesta a Vázquez no soy yo, es la realidad. Vázquez es el que decía con días que el problema de la seguridad era una sensación térmica, ¿se acuerda? Es decir, con Vázquez se está volviendo el concepto de sensación térmica mientras siguen aumentando los delitos, en especial los delitos graves. Porque este año vamos a tener más de 20.000 rapiñas. Cuando Vázquez asumió, teníamos 6.800 por año. Y no según mis cifras, las cifras del Ministerio del Interior. Cuando Vázquez asumió, eran 199 homicidios por año. El año pasado fueron 285. El año anterior, 287. Es decir, no es que hablo yo, hablan las cifras. Pero hablan lo que los uruguayos saben y ven. Ven que mataron a un hombre un sábado de mañana en un ómnibus lleno de gente, a balazos. Es decir, decir que estamos bien en materia de seguridad y los resultados ya se están viendo, creo que es negar una realidad. Me parece que no es serio. En el caso que usted está mencionando como ejemplo, por ejemplo, el propio Ministro Bonomi ha hablado de los ajustes de cuentas que sí han aumentado. Pero, por ejemplo, los homicidios, según los datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio que usted mencionaba, no aumentaron de 2013 a 2014. Las rapiñas sí aumentaron, los copamientos bajaron. O sea, si uno mira las cifras, hay cosas que aumentan y cosas que bajan. Si uno mira en televisión, homicidios y situaciones que se dan, que nosotros informamos, uno puede decir, pero son hechos aislados o cuantificándolo es realmente una tendencia a lo que está pasando a nivel de la seguridad en nuestro país. Eso es lo que uno puede preguntarse. ¿Y mirando las cifras, cifras? No, no. Como dice, usted se acuerda del contador Damiani, que era presidente Peñarol. Me acuerdo. Él tenía una frase que decía, no mienten los números, mienten los que hacen los números. Porque fíjese, teníamos 199 homicidios por año promedio hasta hace dos años. Hace dos años tuvimos 287. El año pasado 284. Y este año nos están diciendo, respecto del año pasado somos un poco menos. Pero se compara con los últimos dos años que ha sido récord. Si se compara con la media del Uruguay, estamos 80, 90 homicidios arriba por año. Y después nos dicen, no, pero es un ajuste de cuenta. O sea, discúlpeme, el ajuste de cuenta es un homicidio. Sí, de hecho, de estos tres que usted refiere el fin de semana, dos se dicen que son ajustes de cuenta. Está bien. Pero le digo lo que pasó con lo del ómnibus. Aparte, y es un problema muy grave que tenemos hoy. Porque resulta que sube una persona arriba del ómnibus este, mata a otro que había estado preso. Salimos todos a decir, fue ajuste de cuenta, ustedes informan, fue ajuste de cuenta. Y ya no, el que lo hizo no lo encontramos. O sea que hay alguien matando gente, diciendo que es ajuste de cuenta, y no pasa nada. Y la explicación que dan, no, es un ajuste de cuenta, pero cómo. Pero además de eso. No, no, pero tampoco fue una explicación como para justificar los homicidios. No, no, pero es lo que está pasando. Que no lo hayan atrapado ahora no quiere decir que no lo hayan atrapado. Hay un montón de veces que la policía continúa investigando. La tasa de esclarecimiento es bajísima. Es bajísima. Redondeando el tema de... Es de las más bajas del mundo la tasa de esclarecimiento en Uruguay. Redondeando el tema de seguridad. Obviamente, ¿le reconoce algo bien a este ministro y a este ministerio del interior? Digo esto porque, por ejemplo, un argumento es que se mejoraron mucho los sueldos. Se compró y se mejoró el armamento. Dice, bueno, Miguel, hay muchos más patrulleros hoy en la calle. Mire, yo creo que, disculpe que me ponga bíblico. Al que mucho se le da, mucho hay que exigirle. Si nosotros teníamos 180 millones de dólares de presupuesto invertido en seguridad en el 2004 y este año tuvimos 790, yo esperaría que estuviéramos tres veces mejor y estamos tres veces peor. O sea que es más grave lo que nos está pasando. Pero lo que me gustaría es decirle, mire, pero nosotros vamos a cambiar. Nuestra propuesta es distinta, muy distinta de lo que hacen ellos. Cambiar la actuación de la policía, aprobarlo una vez por todas y poner en funcionamiento el Código del Proceso Penal con nuevas funciones para los fiscales y los jueces. Sacar las cárceles dentro del Ministerio del Interior, creando el Instituto Penitenciario. Combatir la droga, poniendo a los militares a cuidar la frontera terrestre. Así como la Armada cuida la fluvial, los pasos de frontera, como la Fuerza Aérea cuida el espacio aéreo. Aprobar el CIE a la baja y atender el problema de la minoridad delincuente. Hay mucho para hacer. El modelo de Bonomi es un modelo raro porque descentraliza pero centraliza, crea zonas. Y él está mucho a la reacción y no a la prevención y la disuasión. Espera que ocurra el delito para dar respuesta cuando en realidad hay que anticiparse teniendo más policía en las comisarías, fortaleciendo la presencia policial en los barrios. Hay mucho para hacer. Yo creo que va mucho por ahí. Ahora, el resto es discutir sobre cifras. Las cifras me dan la razón a mí, lamentablemente. Doctor, usted menciona justamente el tema del presupuesto y de los resultados. Una de las propuestas de su programa de gobierno tiene que ver con un presupuesto por resultado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se hace un presupuesto por resultado? ¿Se le da un presupuesto y si les va mal, se les saca presupuesto? No, no. ¿O se da progresivamente? No, este es un concepto moderno de administración, no es eso. Bien, ¿cómo es eso? Un presupuesto por resultado es que usted hace su presupuesto y dice, yo voy a hacer todas estas cosas, pero con ellas espero lograr estos resultados. Estos son mis objetivos, estos son mis resultados. Y voy a medir los resultados de la siguiente forma. ¿Por qué es eso? No es para sacarle el presupuesto. Es para que si usted en el Ministerio del Interior destinaba antes 180 millones de dólares y ahora destina 790 millones de dólares, es decirle, mire, usted está invirtiendo más dinero. Usted quería estos resultados, menos homicidios, menos rapiñas, no lo obtuvo. Entonces, cuando le mido el resultado, usted está invirtiendo mal. Busque dónde invirtió mal para obtener los resultados que está buscando. O sea, se saca de la inversión y se pone en otro lado, digamos. No, no. No, es decir, dentro del rubro de seguridad. Claro, se cambia para otro rubro. Pero obviamente, le voy a hacer bien claro, es como que usted tiene un comercio y va a hacer publicidad. Y en vez de venir a este canal, resulta que va a la voz del barrio. Y en la FM del barrio puso dinero y cuando usted va a ver, ve que no tiene más televidentes. Entonces dice, che, tengo que cambiar donde pongo el dinero. Pero esto es lo mismo, si uno no mide, si obtiene los resultados, está en problemas. Nosotros lo hacíamos en el Ministerio del Turismo sin haber una ley. Decíamos, bueno, muy bien, ¿cuál es nuestro objetivo? Aumentar los que vengan de Argentina, aumentar los que vengan de Brasil, aumentar los que vengan de Paraguay. Bueno, vamos a hacer todas estas inversiones para obtener resultados. Che, ¿cómo no fue? Y si te fue bien, resulta que ahí seguís por ese camino. Si te fue mal, no te castigo. Cambio y me pregunto qué es lo que está pasando. Nos metemos en otros temas del programa. Por ejemplo, una de las promesas fuertes que tiene usted es Aguinaldo para jubilados. ¿Cuánto le sale y cómo lo financia? Es muy claro. Primero uno tiene que bajar el déficit fiscal a cero. Y tenemos un plan hecho por economistas de primera que lo lleva a eso. ¿En cuánto tiempo le baja el déficit? Ah, yo creo que en un año, un año y medio, lo bajamos a casi el 0,5%. En los cinco años lo llevamos a cero. Porque un punto es por mal manejo de la deuda externa. De la deuda, no solo externa, en la de corto plazo estamos pagando intereses muy altos. Uno como dos puntos es por la gestión de las empresas públicas. Perdóneme, Vergara, hoy en el FMI, en una entrevista, dice que se aprovechó, justamente hablando de la deuda, que se aprovechó épocas de bajas tasas para poner la casa en orden. No me deja contestar. Me corta. Está bien. Poner la casa en orden no es tener 3,3 puntos de déficit este año, de 2,4 puntos de déficit el año pasado y 2,8 puntos de déficit el año anterior. Es decir, eso no es poner la casa en orden. Y ahí nosotros tenemos una diferencia. Nosotros vamos a llevar el déficit a cero. Y a partir de llevarlo a cero y con el crecimiento de la economía podemos encarar el aguinaldo para los jubilados, que cuesta en la primera franja, que es el primer año, 136 millones de dólares. Más o menos 320 mil beneficiarios en la primera franja. Después irlo subiendo a partir del crecimiento de la economía. Eso está planillado, está hecho y es así. Ahora, el Frente Amplio quiere seguir con este déficit y un déficit de 3,3, 3,4% en el tiempo no es sostenible. Y el Partido Nacional dice que lo va a bajar a 1,5, pero le está agregando en su programa por lo menos medio punto sin lo de la educación. Y debe ser con lo de la educación más todavía. Es decir, va a tener un déficit de 2,2 y algo. Nosotros creemos que eso no es sostenible. Si hacen eso en 3,4 años hay que hacer un ajuste fiscal. Nosotros preferimos anticiparnos y no hacer ajuste fiscal. Bien, vamos a los temas del programa también, si me permite, porque se nos va terminando el tiempo. Sí, discúlpeme. Y no hay que poner más impuestos. Porque eso es lo que el Frente Amplio está proponiendo. El otro día en Mercedes, el senador Miquelini, en presencia de una cantidad de altos dirigentes del Frente Amplio, propuso justamente poner más impuestos. Sí, pero Tabaré Vázquez está diciendo que no va a poner más impuestos. Y bueno, es un problema. Sería lindo que usted le pregunte a Vázquez si es Miquelini. Está bien, está bien, perfecto. Yo escucho. Sobre el tema trabajo, me interesa preguntarle, doctor. Ustedes en el programa aclaran que la ocupación, ya lo han mencionado, esto es un tema también que se ha debatido mucho, que la ocupación no es parte del derecho de huelga, porque colide con las libertades de los propios trabajadores. ¿Cómo planea manejar la negociación con los trabajadores si accede al gobierno? Y se lo sumo a otra pregunta. Usted también habla de mantener los consejos de salarios para el sector público. ¿Qué pasa con el sector privado? No, no. Esto es así. En el sector privado ya están los consejos de salarios. ¿Los va a mantener iguales? ¿No los va a cambiar? Sí, claro. ¿Con la mediación del Poder Ejecutivo? Sí, es una ley vigente. Es una ley de creación del Partido Colorado en el año 43. O sea, eso ni qué hablar. Lo que sucede es que nosotros queremos extender la negociación colectiva a el sector público, que no hay hoy realmente en el sector público. En el sector privado seguro hay. Y extenderlo a ello. ¿Por qué? Porque hoy, cuando viene la época de la ley de presupuestos, la rendición de cuentas, los empleados del Estado empiezan a recorrer los despachos de los senadores y los diputados. Y nosotros creemos que el lugar para negociarnos son los despachos de los senadores y los diputados, sino la negociación con personas que tienen capacidad de decisión por parte del Estado con los sindicatos del Estado. Me parece que eso es lo que hay que hacer. Hay que ir por ese camino. Nosotros somos muchos más ambiciosos en la negociación colectiva y en los consejos de salarios que lo que es el Frente Amplio, que no se ha animado a ir en el sector público en serio a la negociación colectiva. Y hablando del tema trabajo, ¿mantiene la ley de responsabilidad penal empresarial? La mejoro. Porque tiene dos artículos que son inconstitucionales. Y nosotros vamos mucho más allá de lo que es la prevención de accidentes, que es el objetivo de esta ley. El concepto moderno hoy es no solamente prevenir los accidentes, sino generar un entorno laboral saludable. Aprovechar el entorno laboral para que ustedes, por ejemplo, aquí en el canal, no solamente no sufran accidentes, sino aprovechar para que haya prevención de enfermedades, para que puedan hacerle conocer la vida sana, para que se hagan los chequeos, para generar todo un entorno saludable y a partir de eso tener una gran política de salud a partir del lugar de trabajo. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. No solamente prevenir los accidentes, sino ir más allá. Doctor, ¿nos permite una pausa? Con gusto. Quiero plantear una pregunta para después sobre el tema de la baja de la edad de imputabilidad penal, que usted lo mencionó al pasar cuando hablábamos de la seguridad y que también se va a votar ahora el plebiscito el 26 de octubre. Le agradezco. ¿Qué piensa usted o cómo lo afectan su pensamiento las posturas de distintos organismos internacionales, como la OEA, como la ONU, como UNICEF, contrarias a la baja de la edad de imputabilidad penal? ¿Me lo contesta después de la pausa? La ONU creo que no. La ONU sí. ¿Me lo contesta después de la pausa? UNICEF. Ya venimos.